Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes vía internet. Nos encontramos en la oficina hoy de un candidato al Senado como es el doctor Jorge Londoño. Precisamente él va por, se presenta por el partido hoy Alianza Verde. ¿Qué mejor? Que él nos cuente qué se ha hecho en este primer periodo en el Senado y qué se piensa continuar haciendo y de pronto qué otra cosa trae para hoy acá. Doctor Jorge, bienvenido a nuestro micrófono, gracias por recibirnos y pues la pregunta ya está hecha. De todos modos, este es un micrófono para que él nos cuente a los boyacenses que estamos aquí en Tunja, los que están en Colombia y por fuera de Colombia. Bueno, ante todo verdad un saludo cordial, efusivo y cariñoso. La labor de un congresista es una labor un poco diferente a lo que la mayoría de personas creen. Existe en el imaginario colectivo la tendencia a pensar que el congresista es el que hace obras, que el congresista es el que lleva emolumentos, que el congresista es el que en definitiva reemplaza al alcalde, al gobernador y al presidente de la república. Y no es así, las obras las deben hacer, como lo hemos dicho, los alcaldes, los presidentes y los gobernadores. A nosotros nos corresponde una esencial labor que es fundamental y es la de votar bien. Votar bien es la función de cualquier buen congresista, bueno, además de los debates de control político y otras actividades más administrativas. Pero yo creo que si en algo sirvió el paro agropecuario, por lo menos en nuestro departamento de Boyacá, fue para que por primera vez las personas se interesaran en saber cómo habían votado los congresistas y sobre todo en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Para nadie es un secreto el efecto que esos tratados traerán, sobre todo en el agro boyacense y en el agro de algunos departamentos de nuestro país. Y quien está hablando debe dejar en claro que nosotros votamos en contra de esos tratados de libre comercio, como votamos en contra de la reforma a la salud, como no votamos la reforma a la justicia, como no votamos lo del patrimonio sumergido. Es decir, nosotros tuvimos la coherencia y la capacidad de votar no de acuerdo a nuestros beneficios personales para que nos dieran una contratación o unos puestos en la mermelada que repartió el Ejecutivo, sino por el contrario, votando, pensando en todos y cada uno de ustedes, en todas y cada una de ustedes. Yo creo que esa fue nuestra labor. Además, pues obviamente adelantamos debates de control político. Uno de ellos tuvo que ver con el maltrato que el ESMAD cometió con nuestros campesinos y campesinas. Fue un debate interesante. El debate del coltán, ese mineral que es tan importante en las nuevas tecnologías contemporáneas y el cual estaban explotando en el Amazonas, pero había sido tan caótico porque todos nuestros indígenas los estaban explotando con base en ese mineral. Tenemos también otros, o hicimos otros debates de control político sobre el cuidado de los páramos, un debate también ambiental, el debate a la ministra de Justicia cuando hubo el paro de la justicia. Es decir, trabajamos sin pausa y sin reposo. Convocamos unos seminarios internacionales muy interesantes sobre el tema del maltrato animal en donde tuvimos participación de diferentes sectores del mundo animal, de Inglaterra, de Argentina, de España. Y un debate, un seminario internacional sobre el tema del federalismo en donde vinieron representantes de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Argentina, de Portugal. Es decir, fue un seminario muy importante para pensar sobre un tema que hoy más que nunca es vigente y es el tema del federalismo. Doctor Jorge, pues eso es así someramente y por encima de lo que se viene haciendo, lo que se viene realizando, pues vemos que eso poco se sabe, poco nos enteramos porque tenemos la costumbre de generalizar. Los congresistas no hicieron o aprobaron lo que de pronto para el pueblo no conviene. En el caso suyo, pues, ¿cuántos verdes están con usted en el Congreso? Bueno, en el Senado únicamente somos cinco senadores verdes. Bueno, hoy ocho con los tres de progresistas. Todos tenemos, pues, una disciplina de partido y más o menos hemos votado en la mayoría de los casos en ese sentido. Y el caso mío es un poco paradigmático. Alguna vez a Humberto Eco le preguntaron que cuál había sido el secreto de su felicidad y Humberto Eco decía que el secreto de la felicidad era no haber salido nunca en televisión. Y yo soy demasiado pausado. Yo creo que uno cumple con su labor no para salir en los medios, sino para cumplirle a sus votantes. Y en eso, pues, seguramente muchos nos critican que no salgamos en los periódicos, que no salgamos en la radio, en la televisión, pero preferimos concentrarnos en nuestra labor, en nuestra obligación de legislar bien, de cumplir con esa labor antes que cualquier otra cosa. Y tú lo decías, en el imaginario colectivo se plantea todos los congresistas son iguales. Y es lo mismo que cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales. O cuando los hombres decimos todas las mujeres son iguales. Y eso no es cierto. Si fuese así, su merceno se habría casado con la hermosa señora que tiene o su hermosa señora no tendría el gran marido que tiene. Los políticos no todos somos iguales. Algunos hablamos con los hechos y algunos somos diferentes. Y por eso nuestro eslogan es ese, conoces la diferencia. En el entendido de que sería imposible que en una democracia 102 senadores fuésemos iguales. No, yo creo que hay unos que marcamos la diferencia. Yo fui premiado por la Universidad de los Andes como el senador más coherente y más disciplinado. Sin embargo, eso nunca hacemos bombo porque nos parece que eso es lo que nosotros nos toca hacer, cumplir con nuestro deber. Bueno, ¿cuántos votos lo eligieron a usted, senador de la República? 82 mil votos, 67 mil votos de nuestros paisanitos y paisanitas boyacenses con quien vivo eternamente agradecido y por los cuales siempre trato de hacer mi labor bien. Y el resto fue en el país, en Bogotá, en Antioquia, en el Meta, en el Huila, en el Tolima, así, graneaditos, como dicen las abuelitas. Usted tocó un tema hace un rato, precisamente sobre el paro campesino. Acaba Estados Unidos de anunciar que el 52% que venía subsidiando al campo allá, al agro, pasa al 90. ¿Qué le espera a Colombia? ¿Qué le espera a los campesinos con los TLC firmados? Bueno, esa es la gran pregunta que hay que hacerle a los congresistas que firmaron los tratados de libre comercio, no sólo los de Europa y el último con Corea, sino el de Estados Unidos, que es uno de los retos que vamos a tener. Y obviamente, uno habla, por ejemplo, de la economía china y los chinos, pues antes de haberse lanzado al mundo, se fortalecieron internamente, o lo que ha hecho Ecuador, y ahí sí pudieron competir. Pero en un ambiente como el nuestro, en donde no hay vías, en donde los insumos son costosos, en donde no hay titulación de tierras y por consiguiente el acceso al crédito es muy difícil, en donde no hay unos sistemas de mercadeo, en donde la asistencia técnica es deficiente, ¿cómo vamos a competir con Estados Unidos? ¿O cómo vamos a competir con Francia? ¿O cómo van a competir nuestros lecheros con Holanda y Bélgica? Eso es absolutamente imposible. Van a poder competir, pues obviamente, las grandes empresas y los grandes emporios de este país, pero el campesino de carne y hueso, el campesino del minifundio, el campesino y la campesina boyacense, al ritmo que vamos, están condenados a la ruina. Y eso es lo que deben hacer los congresistas, justificar su voto. Por todo esto, nosotros dijimos no a los tratados de libre comercio. Sería importante que los otros congresistas dijeran por qué votaron sí a los tratados de libre comercio. ¿Esos tratados de libre comercio? Bueno, antes de esa pregunta. ¿Congresistas boyacenses votaron por el sí? Claro, claro. Si no votaron por el sí a Europa, votaron por el sí a Estados Unidos. Y eso aparece en las gacetas del Congreso. Todos los congresistas boyacenses de esa época y de la actual votaron por el sí a los tratados de libre comercio. Ahora sí retomo mi pregunta. ¿Esos tratados no tienen forma de corregirlos como para favorecer algo? Bueno, sí. Hay unas posibilidades muy remotas de negociación de algunas cláusulas. Pero como son tratados, o en el argot común son contratos bilaterales, pues se tendrá que esperar el beneplácito de ambas partes. Y la pregunta es, ¿sí hay voluntad política de nuestro presidente? ¿Y sí hay voluntad política del presidente de Estados Unidos? Ahí es donde uno tiene la duda, pero algo se tiene que hacer porque o si no la situación del departamento será grave. Y por eso uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer siete maravillas? Y dentro de esas maravillas no está la maravilla del agro. Yo, de gobernador, con todo el dinero que me devolvieron por la electrificadora, porque no fue un dinero que se tramitó, yo hubiese hecho la primer maravilla, hubiera sido la agroindustria, para haber sacado nuestros... A propósito, usted toca el tema de la electrificadora. ¿Ya devolvieron ese dinero? Pues es que el trámite de lo de las maravillas es finalmente una plata que nos devuelven por la venta de la electrificadora. Y entonces hicimos el negocio más bobo del mundo. Es como si yo sus gafas se las quito, valen 100 mil pesos, voy y las vendo en 70, le devuelvo 50 y usted queda agradecido conmigo. Eso sí como... Con los 50 y sin gafas. Y eso como dicen, ni por el público, nadie hace un negocio de esos. Entonces, eso fue lo que pasó en nuestro departamento. Vendieron la electrificadora por mucho menos de lo que costaba. Nos devolvieron poquito dinero que van a invertir, disque, en las tales siete maravillas que por ningún lado se ven. Y nosotros los boyacenses tenemos que quedar agradecidos. Entonces, yo creo que si en algo se debió haber invertido ese dinero, insisto, fue en el desarrollo de la agroindustria. Usted imagínense con más de 600 mil millones, ¿qué no hubiéramos podido hacer en todas nuestras provincias? Por Dios santísimo. Bueno, usted como senador y ahora candidato al Senado, vamos a hablar un poquito ya de la candidatura. ¿Ha recorrido ya los 123 municipios? ¿Está viendo en helicóptero? No, 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 helicóptero no. Nosotros no tenemos la plata para pagar millonadas en horas de helicóptero. Nosotros nos vamos en carro, nosotros caminamos. Ayer, por ejemplo, fuimos a algunas veredas de paipa en bicicleta y hacemos porque nos gusta, porque ese es el oficio. Pero no, no, nos toca en carrito por esas trochas, por esas carreteras que descuidaron, porque no hay peajes, no hay mantenimiento. Es decir, duele decirlo y esto lo digo con dolor, no con ánimo revanchista, sino con el más inmenso dolor. Boyacá está en el total descuido, en el absoluto abandono. Boyacá está en el total descuido, en el absoluto abandono.